El auge que está viviendo el mundo de la cerveza ahora mismo, tanto la comercial como la artesanal, yo creo que en el tema comercial se debe en parte al precio que las comerciales ahora mismo, hasta hace poco han estado peleando por ver quién sacaba la cerveza más barata y daba posibilidad a la gente con pocos recursos o con pocas ganas de gastar dinero en la bebida a poder beber cerveza. El vino es comparativamente más caro. Y la cerveza artesana, por el contrario, yo creo que el auge se debe al buen producto que se está haciendo. Las cerveceras, tanto de España como del resto del mundo, se están empezando a conocer y la gente ve que es un producto realmente diferente, con unos matices muchísimo superiores a los de la cerveza comercial. Y vamos, yo creo que se diferencian entre lo barato y la calidad. La artesanal, evidentemente, es la calidad. Las cervezas son 100% malta. Las bandas cerveceras, al final, un porcentaje alto es de arroz o maíz. El producto no es lo mismo, no es la misma calidad. El maíz o el arroz es como unas 4 o 5 veces más barato que la malta. Bueno, como todos, empezamos localmente. Empezamos nosotros mismos pateando Pamplona después de nuestros trabajos. Y poco a poco fuimos, digamos, creciendo por las comunidades limitroces. Ahora mismo estamos ya también distribuyendo en Madrid, cada vez más. En Barcelona, que es un sitio que queremos potenciar, también empezó allí un poco todo este movimiento. Ahora vamos a ir al Barcelona Beer Festival, algo que nos va a permitir hacer más contactos por allí y tal. Nos ha alegrado mucho la noticia. Nos lo hicieron ayer. Y bueno, y Francia, al sur de Francia, también estamos vendiendo. En febrero vamos a empezar a distribuir en Inglaterra y ya estamos estableciendo contactos, digamos, Japón, Estados Unidos... Sitios donde conocen el producto, donde está afianzado, porque en España, al ser nuevo, al ser un mercado nuevo, cuesta mucho vender. Hay poca rotación. Entonces, si realmente quieres que una fábrica, bueno, esto tenga futuro, hay que salir fuera. Nuestra experiencia exportadora, pues es buena. Además, bueno, hay países donde estamos asentados ya exportando, como es Holanda, Dinamarca, Estados Unidos. Nosotros hemos incrementado un poco los pedidos para este año 2016, incluso. Y estamos exportando bien ahora también a Italia, por ejemplo. Francia es un país en el que nos gustaría vender un poco más, pero bueno, también se está vendiendo bien. Y Bélgica también es otro país que es bastante difícil entrar, pero por el mercado que hay allí, ya muy asentado de cervezas nacionales de allí. Y en el cual, bueno, estamos teniendo bastante buena repercusión. De hecho, en mayo iremos a hacer un pequeño festival de Naparvier allí. Y la verdad que está teniendo bastante buena acogida. Y ahora estamos creciendo bastante en el mercado inglés también. En febrero estaremos allí en un festival que se organiza. Y en el cual hemos sido invitados con otra de las grandes cerveceras europeas. También es un lujo poder estar allá. Y nos sirve para seguir creciendo en exportación. Bueno, acabamos de entrar en el mercado lanzando la cerveza Apolo. Que tiene ese nombre porque para nosotros es como llegar a la luna. Y los objetivos que nos hemos marcado a corto plazo son la subsistencia. Darnos a conocer, que la gente vaya probando nuestras cervezas. Y ir tirando adelante, basándonos sobre todo en un consumo local. Aquí en Navarra están surgiendo cada vez más marcas. Y además marcas que lo están haciendo muy bien. Entonces, bueno, en principio, para nosotros no son competidores. De hecho, cuanto más se dé a conocer la cerveza artesana, más va a subir el consumo. Además, el consumidor de cerveza artesana no es un consumidor que se, digamos, que se obceque en una marca. Sino que le gusta probar. Más que nada porque está descubriendo que hay un mercado de sabores, de aromas, de todo. Entonces, a la gente le gusta probar. Y al final, cuanto más seamos, la gente que cuide la cerveza, mejor para todos. Para el consumidor y para nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.